En sesión extraordinaria realizada la tarde de este viernes en la ciudad de Celaya, el Pleno del Noveno Consejo Político del Partido de la Revolución Democrática, PRD del Estado de Guanajuato, aprobó la convocatoria para la elección de candidatas y candidatos para los 46 ayuntamientos, 22 diputaciones locales y la lista de diputadas y diputados plurinominales. La convocatoria PRDista establece que el órgano responsable de llevar a efecto todo el proceso electoral interno es la Comisión Nacional Electoral del Comité Ejecutivo Nacional o la delegación, que en su caso, sea designada para el Estado de Guanajuato. En las imágenes, Miguel Rodríguez, Blanca Mireles, Vía Noticias.